Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa 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 Abuela 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 Abuelo 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 Sangre 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 Casa 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 Hueso 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 Cerebro 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 Familia Familia Cerebro 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 noticed Abud Cerebro 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 Hueso Cerebro Cerebro Oreja 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 Codo 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 Ojo 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 Cara 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 Dedo 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 Huella 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 Pelo 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 Mano 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 Cabeza 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 Rodilla 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 oreja oreja codo codo ojo ojo cara cara dedo dedo huella huella pelo pelo mano mano cabeza cabeza rodilla rodilla labio 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 músculo 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 uña 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 cuello 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 nariz 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 costilla 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 hombro 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 pulgar 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 dedo del pie lengua 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 labio 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 músculo 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 uña 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 cuello 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 nariz nariz uña 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 DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE LENGUA LENGUA DIENTE 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 HERMANA 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 ROPA 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 BOTAS 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 VESTIDO 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 BOLSO 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 PANTALONES 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 COLLAR 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 Anillo 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 Camisa 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 Diente Diente Hermana Hermana Ropa Ropa Botas Botas Vestido Vestido Bolso Bolso Pantalones Pantalones Collar 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 Anillo 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 Camisa Camisa Pantalones Cortos Pantalones Cortos Pantalones Cortos Pantalones Cortos Falda 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 Suéter 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 Uniforme Billetera 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 Comedor 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 Bata de noche Bata de noche Bata de noche Cerca 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 Sala 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 Pañuelo Pañuelo Pantalones cortos Falda 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 Suéter Suéter Uniforme Uniforme Billetera Billetera Comedor 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 Bata de noche Bata de noche Bata de noche Cerca Cerca Sala 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 Pañuelo 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 Acera 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 Ventana 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 Guiarda 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 Hogar Pueblo 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 Apartamento 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 Cuadrado 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 Librería 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 Supermercado 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 Edificio 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 Acera Acera Ventana 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 Yarda Yarda Hogar Hogar Pueblo 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 Apartamento Apartamento Cuadrado cuadrado librería librería supermercado supermercado edificio edificio panadería 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 pierna 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 melocotón 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 Pie 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 Cereza 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 Papel higiénico Papel higiénico Papel higiénico Papel higiénico Halacena 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 Ducha 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 Cintura 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 Bañera. Bañera. Panadería. Panadería. Pierna. Pierna. Melocotón. Melocotón. Pie. Pie. Cereza. Cereza. Papel higiénico. Papel higiénico. Jalacena. Jalacena. Ducha. Ducha. Cintura. Cintura. Bañera. Bañera. Cortina. 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 Cintura. Baño. 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 Cenedor. Cenedor. Tenedor. Tenedor. Habitación. 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 Tubo de lámpara. Tubo de lámpara. Tubo de lámpara. Tubo de lámpara. Puerta. 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 Garaje. 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 Tío. 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 Cocina. 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 Buzón. 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 Cortina. Cortina. Baño. Baño. Tenedor. Tenedor. Habitación. Habitación. Tubo de lámpara. Tubo de lámpara. Puerta. 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 Garaje. Garaje. Tío. Tío. Cocina. 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 Buzón. Buzón. Mejilla. 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 Escalera. 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 escalera ciego 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 reloj 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 imagen 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 mesa 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 tía 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 ceja 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 pijama teléfono teléfono mejilla escalera ciego ciego reloj reloj imagen mesa mesa tía tía ceja ceja pijama pijama teléfono teléfono prima prima televisión 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 yo 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 pared 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 vela silla 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 maceta 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 atrás 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 pared boca 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 rica cora 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 Prima. Televisión. Televisión. Yo. Yo. Pared. Pared. Vela. Vela. Silla. Silla. Maceta. Maceta. Atrás. Atrás. Boca. Boca. Corazón. Corazón. Palillos. 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 Vaso. 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 Manta. 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 Cuchillo. 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 Cinta. 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 Plato. 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 Cuchara. 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 Portón. 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 Cinturón. 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 Cuenco. 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 Palillos. 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 Vaso. Vaso. Manta. Manta. Cuchillo. Cuchillo. Cinta. 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 Plato. Plato. Cuchara. Cuchara. Portón. Portón. Cinturón. Cinturón. Cuenco. Cuenco. Cetera 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 Horno 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 Refrigerador 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 Lavabo 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 Paraguas 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 Papelera 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 Bufanda 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 Cama 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 Techo 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 Peine 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 Tetera Tetera Horno 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 Refrigerador Refrigerador Lavabo Lavabo Paraguas 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 Papelera Papelera Bufanda 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 Cama 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 Corbata Corbata Padre 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 Toalla 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 Lámpara 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 Almohada 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 Hoja 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 Gestante 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 Pecho 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 Gabinete 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 Espejo 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 Corbata Corbata Padre Padre Toalla Toalla Lámpara Lámpara Almohada Almohada Hoja Hoja Estante Estante Pecho Pecho Gabinete Gabinete Espejo Espejo La Carretera La Carretera La Carretera La Carretera Escala Piso 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 Joyería 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 Frente 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 Jabón 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 Cepillo Cepillo de dientes 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 Hígado Hígado Pasta dental Pasta dental Pasta dental Pasta dental Fruta 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 La carretera La carretera Escala Escala Piso Piso Joyería Joyería Frente Frente Jabón Jabón Cepillo de dientes Cepillo de dientes Cepillo de dientes Pasta dental 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 estómago estómago sotano manzana manzana chaqueta chaqueta cajón cajón cuerpo 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 muslo muslo brazo 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 limón limón fresa 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 estómago 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 chaqueta cajón 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 cuerpo cuerpo cuerpo, muslo, muslo, brazo, brazo, limón, limón, fresa, fresa, sandía, 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 repollo, 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 zanahoria, cebolla, 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 patata, 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 comida, 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 chumpan, chumpan, pastel, 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 pastel. Pastel Caramelo 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 Queso 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 Sandía Sandía Repollo Repollo Zanahoria Zanahoria Cebolla Cebolla Patata Patata Comida 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 Caramelo Caramelo Queso Queso Pollo 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 Huevo 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 Leche 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 Tarta 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 Agua agua fábrica 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 estación de bomberos estación de bomberos estación de bomberos estación de bomberos mercado 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 tiza 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 museo 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 pollo pollo huevo 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 leche leche tarta tarta agua 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 fábrica 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 tarta 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 Oficina postal Restaurante Calle Calle Subterraneo Subterraneo Teatro 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 Semáforo 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 hierba 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 colina isla 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 faro 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 oficina postal oficina postal restaurante restaurante calle calle subterráneo subterráneo teatro semáforo 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 hierba colina 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 isla isla faro 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 montaña 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 huerta 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 estanque 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 arco iris arco iris arco iris arco iris mar 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 cielo 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 estacion 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 corriente tunnel 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 valle 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 Montaña Huerta Estanque Arcoiris Mar Cielo Estación Corriente Corriente Tunel Tunel Valle Valle Hola 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 Bosque 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 Colegio 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 Transporte 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 Javion 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 Globo 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 Enviar 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 Puente 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 Nube 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 Puerto 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 Bosque Colegio Transporte Avión Globo Enviar Puente Puente Nube Nube Puerto Puerto Bote 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 Autobus Coche 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 Helicóptero 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 motocicleta 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 astronave 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 jugo 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 submarino 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 entrenar 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 camión 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 bote bote autobús autobús coche coche helicóptero helicóptero motocicleta 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 astronave 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 jugo sangue uf loaded session a barbara WORK us z cum Camión Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Aeropuerto 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 Playa 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 Cueva 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 Acantilado 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 Entrada 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 Gimnasio 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 Biblioteca 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 Apio 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 Maíz 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 Silla de ruedas Silla de ruedas Aeropuerto Aeropuerto Playa Playa Cueva Cueva Acantilado Acantilado Entrada Entrada Gimnasio 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 Biblioteca Biblioteca Apio Apio Maíz 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 Tepino heads Tepino 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 Campo, 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 lechuga, 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 lechuga. Calabaza, tomate, tomate, tomate. Tomate, uva, uva. Melón, melón. Naranja, naranja. Pera, pera. Piña. 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 Pepino. Pepino. Campo. Campo. Lechuga. 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 Calabaza. Calabaza. Tomate. Tomate. Uva. 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 Melón. Melón. Naranja. Naranja. Pera. Pera. Piña. Piña. Cerveza. 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 Mantequilla. 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 Mantequilla Café 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 Galleta 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 Ensalada 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 Sopa 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 Vino 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 Banco 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 Iglesia 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 Cerveza 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 Mantequilla 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 Cajar Café Galleta Galleta Ensalada Ensalada Sopa Sopa Té Vino Banco Iglesia Farmacia 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 Grandes almacenes Grandes almacenes Grandes almacenes Grandes almacenes Grandes almacenes Grandes almacenes Oficina. Estacionamiento. 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 Autobús escolar. Autobús escolar. Autobús escolar. Autobús escolar. Piscina. 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 Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Pizarra. 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 Libro. 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 Mochila. 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 Farmacia. Farmacia. Grandes almacenes. Grandes almacenes. Oficina. 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 Estacionamiento. Estacionamiento. Autobús escolar. Autobús escolar. Piscina. Piscina. Salón de clases. Salón de clases. Pizarra. Pizarra. Libro. 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 Mochila. Mochila. Mapa. 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 Casa de campo. Casa de campo. Casa de campo. Casa de campo. Estudiante. 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 Profesor. 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 profesor libro de texto bolígrafo 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 cuaderno 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 pintar 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 papel 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 lápiz 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 mapa mapa casa de campo casa de campo estudiante 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 profesor profesor libro de texto libro libro de texto bolígrafo 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 cuaderno cuaderno pintar 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 papel 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 lápiz 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 regla 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 tijeras oso camello ciervo 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 elefante 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 río río jirafa 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 hipopótamo 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 leopardo 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 regla 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 tijeras 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 oso 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 camello camello cero 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 elefante Elefante Río Río Jirafa Jirafa Hipopótamo Hipopótamo Leopardo Leopardo León 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 Lagartija 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 Cafetería 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 Rhinoceronte 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 Serpiente 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 Tigre 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 Granja 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 Tortuga 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 Lobo 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 Toro 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 León León Lagartija 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 Cafetería Cafetería Rhinoceronte 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 Serpiente 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 Tigre Tigre Granja 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 toro gato vaca 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 perro 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 burro 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 pato 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 perro granjero 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 rana cabra 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 gallina 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 caballo 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 gato gato vaca vaca perro burro 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 rana rana cabra 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 gallina gallina caballo caballo ratón 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 Cerdo 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 Conejo 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 Oveja 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 Pavo 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 Águila 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 Gorrión 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 Golondrina 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 Pájaro Carpintero 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 Nido 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 Ratón Ratón Cerdo Cerdo Conejo Conejo Oveja Oveja Pavo Pavo Águila Águila Gorrión Gorrión Golondrina Golondrina Pájaro Carpintero Pájaro Carpintero Nido 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 Paloma 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 Congelación 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 Hormiga Mariposa 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 Libélula 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 Volar 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 Saltamontes 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 Caracol 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 Araña 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 Sello 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 Paloma 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 Congelación 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 Hormiga 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 Mariposa 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 Saltamontes Caracol Caracol Araña Sello Sello Tiburón 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 Lirio 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 Rosa 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 Violeta 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 Espacio 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 Extraterrestre 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 Astronauta 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 cometa 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 tierra 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 júpiter 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 tiburón tiburón lirio lirio rosa rosa violeta violeta espacios espacios extraterrestre extraterrestre astronauta 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 cometa 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 s cometa 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 la Luna Cohete Transbordador espacial Estrella 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 Dom Dom Dome Dome Clima 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 Nublado 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 Frio 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 Guay 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 Marte Marte Luna 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 Cohe 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 Transbordador espacial Transbordador espacial Transbordador espacial Estrella 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 Deja Estrella Estrella frío guay brumoso brumoso caliente 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 relámpago 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 lluvioso 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 nevado 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 tormentoso 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 soleado 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 calentar 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 ventoso 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 mes 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 brumoso brumoso caliente caliente relámpago relámpago lluvioso lluvioso nevado nevado tormentoso 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 soleado soleado calentar 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 ventoso 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 mes mes marzo 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 mayo 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 julio 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 octubre 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 diciembre 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 día 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 semana 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 domingo domingo martes 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 miércoles 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 Marzo Marzo Mayo Mayo Julio Julio Octubre Diciembre Diciembre Día Día Semana Semana Domingo Domingo Martes Martes Miércoles Viernes 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 Sábado 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 Primavera 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 Verano 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 Otoño 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 Invierno 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 Ganso Gamcho Gamcho Ganso Fútbol 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 Pescar 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 Mesa de tenis 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 sábado primavera verano otoño otoño invierno invierno ganso ganso fútbol fútbol pescar pescar mesa de tenis mesa de tenis navegación 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 Esquí 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 Nadando 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 Lucha 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 Bloquear 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 Muñeca 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 Guante 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 Rompe Rompecabezas 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 Saltar la cuerda. Cáscara. 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 Navegación. Navegación. Esquí. Esquí. Nadando. Nadando. Lucha. Lucha. Bloquear. Bloquear. Muñeca. Muñeca. Guante. Guante. Rompecabezas. Rompecabezas. Saltar la cuerda. Saltar la cuerda. Cáscara. Cáscara. Guitarra. 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 Hólgano. 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 Triángulo. 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 Triángulo Trompeta 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 Actriz 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 Arquitecto 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 Artista 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 Panadero 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 Barbero 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 Carpintero Carpintero Guitarra Órgano Triángulo Trompeta Actriz Arquitecto Arquitecto Artista Artista Panadero Panadero Barbero Barbero Carpintero Carpintero Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Comico 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 Gigante 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 Compositor 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 Cocinar 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 Bailarín 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 Dentista 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 segundo tercero tercero monigote de nieve cómico gigante gigante compositor compositor cocinar bailarín bailarín dentista dentista primero primero segundo segundo tercero tercero cuarto 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 quinto 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 todo 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 conductor 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 ingeniero 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 explorador 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 bombero 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 Pescador 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 Tendero 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 Juez 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 Cuarto Cuarto Quinto Quinto Todo Todo Conductor Conductor Ingeniero Ingeniero Explorador Explorador Bombero 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 Pescador Pescador Tendero 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 Juez 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 Abogado 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 Mago 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 Modelo 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 Músico 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 Enfermera 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 Fotógrafo 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 Pianista 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 Piloto 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 Policía 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 Cartero 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 Abogado Abogado Mago Mago Modelo Modelo Músico Músico Enfermera Enfermera Fotógrafo Fotógrafo Pianista Pianista Piloto Piloto Policía Policía Cartero 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 Soldado 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 erudito 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 científico 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 secretario 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 cantante 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 sastre 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 camarello camarero camarero camarera 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 obrero 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 soldado soldado erudito erudito científico secretario 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 cantante cantante sastre sastre violinista violinista camarero camarero camarera camarera obrero 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 negro 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 azul 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 marrón 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 oro 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 gris 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 verde 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 rosado 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 púrpura 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 rojo 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 blanco 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 negro negro azul 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 marrón marrón oro 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 gris 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 verde 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 rosado 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 púrpura 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 rojo 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 blanco 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 amarillo 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 circulo cono cono diamante 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 pirámide 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 esfera 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 punto 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 centrar 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 altura profundidad 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 amarillo 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 círculo círculo cono 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 diamante 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 pirámide 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 esfera 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 punto 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 centrar 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 altura 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 centro profundidad 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 anchura 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 centímetro 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 metro 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 pies 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 novelista 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 kilogramo 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 onza 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 libra 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 uno 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 dos 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 anchura anchura centímetro centímetro metro metro pies pies novelista novelista kilogramo 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 onza 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 libra 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 uno uno dos 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 tres 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 cuatro 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 cinco 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 seis 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 ocho 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 nueve 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 diez 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 már decre TRIMESTRE 100 1000 TRIES CUATRO CUATRO 5 5 6 8 8 9 9 10 TRIMESTRE TRIMESTRE 100 100 1000 1000 1000 10 1000 10 1000 10 1000 HORA 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 PLATA 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 MINUTO 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 MAÑANA PRESIDENTE 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 TARDE 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 NOCHE 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 CONTINUAR 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 Fantasma Diez mil Diez mil Hora Hora Plata Plata Minuto Minuto Mañana Mañana Presidente Presidente Tarde Tarde Noche Noche Continuar Continuar Fantasma Fantasma Bruja 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 Emoción 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 Temeroso 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 Divertido 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 Enojado 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 Enojado. Enojado. Alegre. 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 Encantado. 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 Decepcionado. 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 FURIOSO FELIZ FELIZ BRUJA EMOCIÓN TEMEROSO DIVERTIDO ENOJADO ENOJADO ALEGRE ALEGRE ENCANTADO ENCANTADO DECEPCIONADO DECEPCIONADO FURIOSO FURIOSO FELIZ FELIZ SOLITARIO 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 ORGULLOSO 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 TRISTE 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 SATISFECHO 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 TÍMIDO TÍMIDO SORPRENDIDO SUSPICAZ 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 PREOCUPADO 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 DESCANSO 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 LLAMADA 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 SOLITARIO SOLITARIO ORGULLOSO ORGULLOSO TRISTE TRISTE SATISFECHO 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 TÍMIDO Tímido. Sorprendido. Sorprendido. Suspicaz. Suspicaz. Preocupado. Preocupado. Descanso. Descanso. Llamada. Llamada. Llevar. 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 Captura. 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 Abrazo. 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 Aplaudir. 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 SUBIDA ANSIOSO ANSIOSO GATEAR CONDUCIR 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 GOLPEAR 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 SOSTENER SOSTENER LLEVAR 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 APLAUDIR APLAUDIR SUBIDA SUBIDA ANSIOSO 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 Golpear, sostener, sostener, saltar, 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 mira, 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 buscar, 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 buscar Victoria Navar 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 Tomar 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 Lanfar 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 Toque 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 Sucio 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 Abierto 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 Saltar Saltar Mira 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 Buscar Buscar Victoria 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 Nadar 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 Tomar Tomar Bruins Tenemos Seis Hebrews Sucio Abierto Abierto Caminar 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 Lavar 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 Difícil 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 Limpiar 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 Jugar 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 Jalar 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 Empujar Jalar Empujar 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 Poner 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 Leer Leer Paseo 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 Caminar Caminar Lavar Lavar Difícil Difícil Limpiar Limpiar Jugar Jugar Jalar Jalar Empujar Empujar Poner 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 Leer 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 Paseo 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 Correr 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 Rasguño 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 ver 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 Espectáculo 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 Canta 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 Sentar 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 Dormir 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 Mirar fijamente Mirar fijamente Mirar fijamente Mirar fijamente Mirar fijamente Guiño 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 Escribir 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 Correr 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 Rasguño Rasguño Ver Ver Espectáculo Espectáculo Canta Canta Sentar Sentar Dormir Dormir Mirar fijamente Mirar fijamente Guiño Guiño Escribir Escribir Ligero 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 Oscuro 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 Tranquilo Tranquilo Ruidoso 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 Nuevo 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 Antiguo 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 Agudo 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 Aburrido 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 Costoso 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 Barato 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 Ligero Oscuro Oscuro Tranquilo Ruidoso 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 Nuevo Nuevo Antiguo 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 Agudo 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 Aburrido 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 Costoso 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 Barato Barato Seco Fácil 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 seco mojado 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 completo 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 vacío 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 rápido 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 lento 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 temprano 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 mira alrededor mira alrededor mira alrededor mira alrededor mira alrededor mira alrededor joven 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 fácil fácil seco seco mojado mojado completo completo vacío vacío rápido rápido lento lento temprano temprano mira alrededor mira alrededor joven joven viva 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 muerto 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 fuerte 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 rico 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 pobre 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 débiles b débiles 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 dormido 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 Despierto 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 Enorme 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 Minúsculo 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 Viva 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 Muerto 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 Fuerte Fuerte Rico Rico Pobre 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 Débiles Débiles Dormido 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 Despierto Despierto Enorme 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 Minúsculo 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 Hermoso 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 Feo 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 grande 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 pequeña 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 delgado 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 pequeño 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 largo 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 corto 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 grueso 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 広 amplio 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 Hermoso Hermoso Feo Feo Grande Grande Pequeña Pequeña Delgado Delgado Pequeño Pequeño Largo Largo Corto Corto Grueso Amplio Amplio Estrecho 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 Alto Alto Bajo 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 Superficial Superficial Profundo 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 Pesado 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 Suave, áspero, 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 lejos, lejos. Amable, 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 amable. Amable, estrecho, estrecho. Alto, alto. Bajo, bajo. Superficial. Superficial. Profundo. Profundo. Pesado. Pesado. Suave. Suave. Áspero. Áspero. Lejos. Lejos. Amable. Amable. Escarpado. 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 Tradición Tradición Patriotismo 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 Religioso 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 Conciencia 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 Intelecto 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 Cultura 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 Civilización 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 Perjudicar 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 Instinto 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 Escarpado Escarpado Tradición 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 Patriotismo 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 Conciencia Intelecto Intelecto Cultura Cultura Civilización Civilización Perjudicar Perjudicar Instinto Instinto Privilegio 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 Impulso 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 Virtud 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 Vicio 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 Revolución 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 Estímulo 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 Ambición. 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 Vanidad. 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 Envidia. 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 Celos. 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 Privilegio. Privilegio. Impulso. Impulso. Virtud. 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 Vicio. Vicio. Revolución. 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 Estímulo. Estímulo. Ambición. Ambición. Vanidad. 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 Envidia. 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 Fatiga. 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 hambruna contar 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 hacer 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 oír oír calamidad evolución 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 hipocresía 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 personaje 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 Fatiga Fatiga Pasión Pasión Hambruna Hambruna Contar Contar Hacer Hacer Oír Oír Calamidad Calamidad Evolución Evolución Hipocresía 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 Personaje Personaje Método 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 Psicología 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 Literatura 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 Responsabilidad 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 Sistema 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 Reto 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 Desgracia 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 Lujo 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 Conquista 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 Cerco 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 Método Método Psicología 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 Literatura Literatura Responsabilidad 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 Sistema 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 Reto Reto Desgracia 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 Lujo 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 Conquista Conquista Cerco Cerco Visión 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 Pánico 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 Universo 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 Crítica 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 Influencia 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 Resistencia. Conveniencia. 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 Privación. 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 Existencia. 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 Fortaleza. 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 Visión. Visión. Pánico. Pánico. Universo. Universo. Crítica. Crítica. Influencia. Influencia. Resistencia. 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 Conveniencia. Privación. Privación. Existencia. 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 Fortaleza. Fortaleza. Compromiso. 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 Prosperidad. 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 Comodidad. 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 Comodidad Sacrificio 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 Superstición 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 Simpatía 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 Perseverancia 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 Asco 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 Especies 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 Humedad 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 Compromiso Compromiso Prosperidad Prosperidad Comodidad Comodidad Sacrificio 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 Superstición 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 Simpatía Simpatía Simpatía. Perseverancia. Perseverancia. Asco. Asco. Especies. Especies. Humedad. Humedad. Candidato. 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 Ambiente. 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 Destino. 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 Obstáculo. 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 Propiedad. Incrementar. 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 Disminución. 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 Cortesía. 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 Teoría. 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 Medio. 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 Candidato. Candidato. Ambiente. Ambiente. Destino. 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 Obstáculo. Obstáculo. Propiedad. 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 Incrementar. Incrementar. Disminución. Disminución. Cortesía. 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 Teoría. Teoría. Medio. 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 Dar la vuelta. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Vistazo. 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 Agarrar. Agarrar. Tener. 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 Defecto. 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 Política. 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 Afecto. 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 Homenaje. 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 Presunción. 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 Hostilidad. 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 Dar la vuelta. Dar la vuelta. Vistazo. 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 Agarrar. Agarrar. Tener. Tener. Defecto. Defecto. Política. 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 Homenaje. 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 Presunción. Presunción. Hostilidad. Hostilidad. Frustración. 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 Triunfo. 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 Odio. Odio 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 Propósito 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 Fantasía 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 Desprecio 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 convención 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 armonía 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 desdén 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 comentario 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 frustración frustración triunfo odio 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 propósito propósito fantasía 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 desprecio desprecio convención 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 armonía 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 desdén 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 comentario 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 truco 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 Tensión 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 Infierno 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 Alma 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 Alma. Contaminación. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Película. 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 Aventuras. 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 Mecanismo. 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 Olor. 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 Truco. Truco. Tensión Tensión Infierno Infierno Alma Alma Contaminación Contaminación Dibujos animados Dibujos animados Película Película Aventuras Aventuras Mecanismo Mecanismo Olor Olor Ensayo 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 Lucro 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 Función 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 Renacimiento 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 Libertad 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 Genio 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 Vocación 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 Sed 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 Infancia 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 Generosidad 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 Ensayo Ensayo Lucro Lucro Función Función Renacimiento Renacimiento Libertad 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 Genio Genio Vocación Vocación Sed 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 Infancia 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 Generosidad 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 Tecnología 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 Tratado 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 Ventaja 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 Economía 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 Valentía 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 Valor 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 Crimen 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 Fabor Fabor Dañar Locura 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 Tecnología 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 Tratado Tratado Ventaja Ventaja Economía El� Valencia What... Autonomía Económica La viabilidad Económica Meust feedback 조금 Neces añadir ismo CRIMEN FAVOR FAVOR DAÑAR DAÑAR LOCURA LOCURA SOBREVIVIR 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 CONTRASTE 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 CIRCUNSTANCIA 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 Calidad Trastornado 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 Talento 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 Seleccionar 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 Todavía 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 Piedra 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 Derecho 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 Contraste Contraste Circunstancia Circunstancia Calidad 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 Trastornado 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 Talento Talento Seleccional Seleccion Seleccion Comretary Seleccionar Podestornado Seleccionar Todavía Oographer Piedra Piedra Derecho Derecho Estúpido 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 Cola 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 Gusto 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 Pensar 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 Garganta 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 Tema 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 Tradicional 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 Tráfico 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 Viaje 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 Estúpido Estúpido Cola Cola Gusto 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 Pensar Pensar Garganta 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 Herramienta Herramienta Tema Tema Tradicional 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 Tráfico 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 Viaje 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 Giro 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 Vacaciones 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 Violento 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 Voz 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 Querer 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 Residuos 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 Pesar 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 Ganar 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 sabiduría 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 giro giro vacaciones vacaciones violento violento voz voz querer querer residuos residuos fin de semana fin de semana pesar pesar ganar ganar sabiduría 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 sabio 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 Sabio. Deseo. 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 Incorrecto. 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 Poder. 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 Accidente. 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 Añadir. 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 Adulto. 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 Permitir. 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 Solo. 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 Ambulancia. 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 Sabio. Sabio. Deseo. Deseo. Incorrecto. Incorrecto. Poder. Poder. Accidente. Accidente. Añadir. Añadir. Adulto. Adulto. Permitir. Permitir. Solo. Solo. Ambulancia. Ambulancia. Antepasado. 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 Belleza. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Amargo. 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 Hervir. 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 Botella. 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 Unido. 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 Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Encima. 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 Años. 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 Antepasado. Antepasado. Años. Años. Carne de vaca. Años. Años. A senin. Hervir. Hervir. Botella. Botella. Unido. Unido. Acerca de. Acerca de. Encima. Encima. Años. Años. Hace. 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 De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Modestia. 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 Adelante. 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 Casi. 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 A lo largo. A lo largo. A lo largo. A lo largo. Ya. 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 Artindicador ordinal masculino. Artindicador ordinal masculino. ¿Arte indicador ordinal masculino? mendigar creer 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 hace hace de acuerdo de acuerdo modestia modestia adelante adelante casi casi a lo largo a lo largo ya art indicador ordinal masculino art indicador ordinal masculino mendigar mendigar creer creer abajo 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 cuenta 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 sopló 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 tablero 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 adoración 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 pedir prestado 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 FONDO CONSTRUIR OCUPADO OCUPADO CUIDADO 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 ABBAJO ABBAJO CUENTA CUENTA SOPLO SOPLO TABLERO 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 FONDO CONSTRUIR CONSTRUIR OCUPADO OCUPADO CUIDADO CUIDAD CUIDAD CANTIDAD CASTILLO 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 CARIDAD CARIDAD CASTILLO 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 COMEDIA 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 BARRERA BARRERA Barrera. Barrera. Gravedad. 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 Siglo. 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 Milagro. 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 Animar. 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 Cantidad. Cantidad. Castillo. 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 Caridad. Caridad. Leyenda. Leyenda. Comedia. Comedia. Barrera. 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 Gravedad. Gravedad. Siglo. Siglo. Milagro. 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 Masticar Escoger 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 Occidental 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 Empleado 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 Cerrar 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 Acuñar 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 Común 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 Horizonte 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 Gloria 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 tos 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 masticar masticar escoger escoger occidental occidental empleado empleado cerrar cerrar acuñar acuñar común común horizonte horizonte gloria gloria tos 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 espíritu 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 país 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 y 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 discutir 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 sueño 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 soltar 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 Detalle. Detalle. Diario. Diario. Gravitación. Gravitación. Diferente. Diferente. Rabia. Rabia. Pesadilla. Pesadilla. Discutir. Discutir. Sueño. Sueño. Soltar. Soltar. Durante. Durante. Fácilmente. 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 Esfuerzo. 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 Elemental. 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 Entrar Ejemplo 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 Excelente 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 Ejercicio 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 Experiencia 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 Ampliar 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 Hecho 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 Fácilmente Fácilmente Esfuerzo Esfuerzo Elemental Elemental Entrar Entrar Ejemplo Ejemplo Excelente 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 Ejercicio Ejercicio Experiencia Experiencia Ampliar 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 Hecho 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 Fúria 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 Fallar 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 Famoso 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 BASE 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 GERENCIA HERENCIA HERENCIA SENSACIÓN 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 DESIERTO 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 SANAR 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 DETENER 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 CONCENTRADO 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 FURIA 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 FALLAR 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 FAMOSO 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 BASE BASE HERENCIA 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 SENSACIÓN 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 DESIERTO 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 SANAR SANAR DETENER 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 CONCENTRADO 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 FELICITAR 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 Suelo Adivinar 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 Hábito 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 Ocurrir 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 Salud 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 Casco 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 Servicial 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 Esconder 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 Historia. Felicitar. Felicitar. Suelo. Suelo. Adivinar. Adivinar. Hábito. Hábito. Ocurrir. Ocurrir. Salud. Salud. Casco. 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 Servicial. Servicial. Esconder. Esconder. Historia. Historia. Agujero. 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 Honesto. 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 Sin embargo. Sin embargo. Sin embargo. Sin embargo. Prisa, 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 gerir, gerir, gerir Imagina, 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 imagina Importante Introducir Introducir Inventar 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 Trabajo 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 Agujero Agujero Honesto Honesto Sin embargo Sin embargo Sin embargo Prisa 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 Herir Herir Imagina 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 Importante 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 Introducir 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 Inventar 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 Trabajo 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 Unir Unirse 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 Llave 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 dirigir 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 salir 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 izquierda 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 línea 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 escucha 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 perder 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 import 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 IMPORTAR MEDIA 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 UNIRSE UNIRSE LLAVE LLAVE DIRIGIR DIRIGIR SALIR SALIR IZQUIERDA 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 LÍNEA LÍNEA ESCUCHA 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 PERDER PERDER IMPORTAR 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 MEDIA MEDIA MONITOR 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 ERROR 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 Error. Mezcla. 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 Nación. 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 Necesitar. 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 Vecino. 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 Sobrino. 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 Nadie. 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 Novela. 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 Oficial. 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 Monitor. Monitor. Error. 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 Mezcla. Mezcla. Oficial. 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 Sobrino Nadie Novela Oficial Solamente Opinión 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 Orden 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 Propio 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 Perfecto 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 Período 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 Lugar 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 Planta 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 Placer 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 Perfecto. Perfecto. Periodo. Periodo. Lugar. Lugar. Planta. Planta. Placer. Placer. Poema. Poema. Cortes. 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 Contaminar. 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 Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Verter. 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 Práctica. 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 Público. 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 Ciencia. 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 Oler. 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 Recuperar. 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 Mando. 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 Cortes. Cortes. Contaminar. Contaminar. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Verter. Verter. Práctica. Práctica. Público. Público. Ciencia. 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 Oler. Oler. Recuperar. Recuperar. Mando. 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 Advertir. 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 Realizar. 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 Superar. 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 Arrepentirse. 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 Predecir 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 Evitar 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 Abolir 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 Revelar 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 Persuadir 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 Mirada 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 Advertir Advertir Realizar 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 Superar 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 Arrepentirse Arrepentirse Predecir 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 Evitar 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 Abolir 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 Revelar 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 Persuadir 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 Mirada 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 Emisión 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 Rechazar 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 Pasar Por Alto Pasar Por Alto Pasar por alto. Pasar por alto. Incluir. 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 Molestar. 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 Lanzamiento. 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 Cura. 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 Renunciar. 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 IMPONER. 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 Emisión Rechazar Pasar por alto Incluir Incluir Molestar Molestar Lanzamiento Cura Cura Renunciar Renunciar Imponer Imponer Apretado Disponer Apretado Disponer 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 Dejar. Dejar. Prevalecer. 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 Inicial. 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 Derretir. 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 Movimiento. 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 Barrio. 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 Rebosar. 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 Proponer. 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 Recordar. 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 Disponer. 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 Dejar. Dejar. Prevalecer. 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 Inicial. Inicial. Derretir. Derretir. Movimiento. 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 Barrio. Barrio. Rebosar. Rebosar. Proponer. Proponer. Recordar. Recordar. Restringir. 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 restringir, permanecer, 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 distancia, 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 profesión, 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 permiso, 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 proteger, 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 detectar, 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 decorar, 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 futuro, 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 ciudad natal, ciudad natal, ciudad natal, ciudad natal, ciudad natal, ciudad natal, Restringir Permanecer Permanecer Distancia Distancia Profesión Profesión Permiso Permiso Proteger Proteger Detectar Detectar Decorar Decorar Futuro Futuro Ciudad Natal Ciudad Natal Patada 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 Mucho 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 Máquina Medicina 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 Naturaleza 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 Mascota 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 Persona 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 Necesario 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 Fiebre Fiebre Fuego 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 Patada 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 Mucho 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 Máquina 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 Medicina Medicina Naturaleza Naturaleza Máquina 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 Persona. Persona. Necesario. Necesario. Fiebre. Fuego. 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 Fresco. 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 Regalo. 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 Habilidad. 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 MesSoft. Hub. 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 Quemar Efectivo 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 Empresa 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 Controlar 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 Orar Orar Presente 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 Fresco Regalo Regalo Habilidad Habilidad Hobby Hobby Quemar Quemar Efectivo Efectivo Empresa Empresa Controlar Controlar Orar Orar Presente Presente Problema 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 Promesa 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 Examen 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 degree Relajarse 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 Recuerda Reparar Reparar Repetir 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 El respeto El respeto El respeto El respeto Principal 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 Explicación 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 Problema Problema Promesa Promesa Examen 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 Relajarse 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 Recuerda 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 Repar 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 Repetir Repeter Repetir Repetir El respeto El respeto El respeto Principal Principal, principal, explicación, explicación, rendición, 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 rendición. Juvenil, 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 anormal, anormal, anormal. Anuncio, anuncio, anuncio. Anuncio. Complejo. 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 Conflicto. 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 Desastre. 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 Único. 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 Perspicaz. Perspicaz Oferta 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 Rendición Rendición Juvenil Juvenil Anormal Anormal Anuncio Anuncio Complejo Complejo Conflicto Conflicto Desastre Desastre Único Único Perspicaz Perspicaz Oferta Oferta Nativo 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 Sagrado 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 Resuelto Esuelto Resuelto. Educación. 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 Presa. 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 Crecimiento. 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 Justicia. 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 Rutina. 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 Promedio. 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 Precaución. Precaución. Precaución Precaución Nativo Nativo Sagrado Sagrado Resuelto Resuelto Educación Educación Presa Presa Crecimiento Justicia Justicia Rutina Promedio 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 Precaución Precaución Temperatura 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 Noción 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 Atención 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 modo gastos 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 dependencia 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 efecto 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 contacto 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 Veneno 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 Temor 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 Temperatura Temperatura Noción Noción Atención Atención Modo Gastos Gastos Dependencia Dependencia Efecto Efecto Contacto Contacto Veneno Veneno Temor Temor Controversia 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 Gobierno, gobierno, sólido, 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 seguro, 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 Sal, 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 salvar, salvar, salvar. Puntuación, 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 puntuación. Secreto, 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 secreto. Secreto Frase Frase Varios 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 Controversia Controversia Gobierno Gobierno Sólido Sólido Seguro Seguro Sal Sal Salvar Salvar Puntuación Puntuación Secreto Secreto Frase 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 Varios Varios Compartir 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 brillar 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 sencillo 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 ya que ya que ya que ya que soltero 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 resbalón 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 inteligente 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 Fumar 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 Resolver 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 Pronto 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 Compartir Compartir Brillar Brillar Sencillo Sencillo Ya que Ya que Soltero Soltero Resbalón Resbalón Inteligente Inteligente Fumar 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 Resolver 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 Pronto Pronto Dolor Dolorido 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 Sonar. Ruido. 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 Hablar. 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 Especial. 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 Deletrear. 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 Gastar. 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 Sorpresa. 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 Camsado. 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 Susto. 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 Dolorido. Dolorido. Sonar. 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 Ruido. Ruido. Hablar. Hablar. Especial. 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 Sorpresa Cansado Susto Inteligencia 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 Reunirse 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 Proceso 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 Ruidosamente 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 Partido 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 A menudo A menudo A menudo A menudo A menudo Eterno 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 Algunas Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Algunas veces Inteligencia Reunirse Proceso Ruidosamente Ruidosamente Partido A menudo Eterno Remoto Remoto Algunas veces Algunas veces Miembro Miembro Anual 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 Década 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 Definición 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 Sur Sur. 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 Pasado. 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 Precioso. 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 Almirante. 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 Almirante Fila 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 Instructivo 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 Anual Anual Origen Origen Década Década Definición Definición Sur Sur Pasado Pasado Precioso Precioso Almirante Almirante Fila 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 Instructivo Instructivo Afectar 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 Matrimonio 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 Joya Refugio 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 Tumulto 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 Asistir. 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 Instrumento. 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 Autor. 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 Unánime. 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 Afectar. Afectar. Matrimonio. Matrimonio. Joya. Refugio. Refugio. Tumulto. Tumulto. Biólogo. Biólogo. Asistir. Asistir. Instrumento. 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 Autor. Autor. Unánime. Unánime. Bueno. 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 Nutrición. Nutrición 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 Negrita 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 Mirar 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 Contemporáneo 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 Historiador 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 Criatura 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 Símbolo 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 FICCIÓN MASCULINO 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 BUENO BUENO NUTRICIÓN NUTRICIÓN NEGRITA MIRAR CONTEMPORÁNEO CONTEMPORÁNEO HISTORIADOR HISTORIADOR CRIATURA CRIATURA SÍMBOLO SÍMBOLO FICCIÓN FICCIÓN MASCULINO MASCULINO LABORATORIO 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 IMAGINACIÓN 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 celula honestidad honestidad daño 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 independencia 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 rango 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 fortuna 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 basura 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 financiar 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 laboratorio 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 imaginación imaginación celula celula honestidad 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 feedback daño l daño daño FORTUNA BASURA FINANCIAR FINANCIAR Ayuda 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 Revisión 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 Paso 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 Multitud 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 Proyecto 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 Trama 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 Reliquia 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 Misterio 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 Tendencia 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 Espenario Escenario 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 Ayuda. Ayuda. Revisión. Revisión. Paso. Paso. Multitud. Multitud. Proyecto. Proyecto. Trama. Trama. Reliquia. Reliquia. Misterio. Misterio. Tendencia. Tendencia. Escenario. Escenario. Mito. 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 Unión. 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 Sabor. 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 SEPIMILLA. SEMILLA. 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 Insecto, Insecto, Botón, 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 Calendario, Campana, 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 Campeón, 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 Palillo, 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 Palillo. Palillo. Mito. Mito. Unión. Unión. Sabor. Sabor. Semilla. Semilla. Insecto. Insecto. Botón. Botón. Calendario. Calendario. Campana. Campana. Campeón. Campeón. Palillo. Palillo. Entrenador. 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 Brújula. 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 Concurso. 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 Dificultad. 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 Electrónico. 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 Esperar. 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 Alimentar. 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 Vuelo. 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 Fluir. 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 Tonto. 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 Entrenador. Entrenador. Brújula. Brújula. Concurso. Concurso. Dificultad. Dificultad. Electrónico. Electrónico. Esperar. Esperar. Alimentar. Alimentar. Vuelo. Vuelo. Fluir. Fluir. Tonto. Tonto. Congelar. 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 Amistad. 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 Mueble. 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 Ganancia. 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 Galería. 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 Reunir. 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 Guardia 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 Mitad 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 En general En general En general En general Invitación 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 Congelar Congelar Amistad Amistad Mueble Mueble Ganancia Ganancia Galería Galería Reunir 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 En general. Invitación. Invitación. It. 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 Alegría. 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 Jurado. 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 Niño. 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 Reino. 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 Conocimiento. 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 Parece. 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 Se. Se bueno para. Se bueno para. Se bueno para. Se bueno para. revista 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 gestionar 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 it it alegría alegría jurado jurado niño niño reino reino conocimiento conocimiento parece 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 se bueno para se bueno para revista revista gestionar gestionar casar 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 carne 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 Memoria Océano 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 Medianoche 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 Temporada 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 Borde 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 Estadio 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 universidad 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 dieta 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 casar casar carne carne memoria memoria océano océano medianoche medianoche temporada 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 borde 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 estadio estadio universidad 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 MENTE MISIÓN 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 ACTIVIDAD 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 PASAR 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 PASAJERO 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 PORCIENTO 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 Foto. 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 Cebo. 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 El plástico. El plástico. El plástico. El plástico. Mente. Mente. Misión. Misión. Actividad. Actividad. Pasar. Pasar. Pasajero. Pasajero. Paso. 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 Cebo. El plástico. El plástico. Trampa. 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 Posible. 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 Polvo. 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 Alabanza. 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 Preparar. 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 Ponerse. 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 Recibir. 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 Grabar. 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 Regreso. 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 Grosero. 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 Trampa. Trampa. Posible. Posible. Polvo. Polvo. Alabanza. Alabanza. Preparar. Preparar. Ponerse. Ponerse. Recibir. 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 Grabar. Grabar. Regreso. Regreso. Grosero. 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 Datos. 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 Rendirse. 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 Agradecido Agraecido Agradecido Agradecido Invernadero 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 Invernadero, fábula, 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 fábula. Servicio, 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 servicio. Soñoliento, soñoliento, soñoliento. Soñoliento, velocidad, 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 velocidad. Picante, 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 picante. Derramar, derramar, derramar. Derramar, datos, datos. Rendirse, rendirse. Agradecido, agradecido. Invernadero, invernadero. Fábula, fábula, fábula. Servicio, servicio. Soñoliento, soñoliento. Velocidad, velocidad. Velocidad. Picante, picante. Derramar, derramar. Resumen. 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 Monumento. 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 Paja. 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 Máximo. 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 Curva. curva 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 tramo 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 estilo 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 exitoso 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 mentir 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 boleto 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 resumen resumen monumento monumento paja 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 máximo máximo curva curva Tramo Estilo Estilo Éxitoso Mentir Mentir Boleto Boleto Suspiro 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 Motivo 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 Despertar 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 Boda 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 Bronce Bronce Bestia 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 ¡Activo! ¡Activo! ¡Sin lugar a duda! ¡Sin lugar a duda! ¡Sin lugar a duda! ¡Sin lugar a duda! ¡Ataqué! ¡Ataqué! ¡Morir de hambre! ¡Morir de hambre! ¡Morir de hambre! ¡Morir de hambre! ¡Suspiro! ¡Suspiro! ¡Motivo! ¡Motivo! ¡Despertar! ¡Despertar! ¡Boda! ¡Boda! ¡Bronce! ¡Bronce! ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Activo! ¡Activo! ¡Sin lugar a duda! ¡Bronce! 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 Simbolizar, 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 objetivo, 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 brecha. Brecha, 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 arruga, 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 arruga. Reverencia, reverencia, reverencia. Reverencia, reverencia. Agonía. 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 Curiosidad. 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 Interesar. 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 Diablo 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 Simbolizar Simbolizar Objetivo Objetivo Brecha Brecha Arruga Arruga Reverencia Reverencia Jefe Agonía Agonía Curiosidad Interesar 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 Diablo 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 Bárbaro 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 CULTIVO 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 Cultivo. Diseño. 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 Perdonar. 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 Surgir. 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 Mágico. 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 Espada. 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 Arma. 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 Vehículo. 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 Bomba. 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 Bárbaro. 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 Cultivo. Cultivo. Diseño. Diseño. Perdonar. 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 Surgir. Surgir. Mágico. Mágico. Spada. Espada. Espada. Arma. Arma. Vehículo. Vehículo Bomba Bomba Bienestar 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 Cosas 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 Esquema 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 Codicia 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 Desafío 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 Pien. 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 Bendecir. 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 Intercambiar. 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 Unificar. 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 Explorar. 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 Bienestar. 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 Cosas. Cosas. Esquema. Esquema. Codicia. Codicia. Desafío. Desafío. Piel. Piel. Bendecir. 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 Intercambiar. Intercambiar. Unificar. unificar explorar explorar residir 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 reserva 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 corteza 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 César 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 transmitir transmitir choque 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 supervivencia 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 alquilar 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 Completar 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 Impresión 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 Residir Residir Reserva Reserva Corteza César César Transmitir Transmitir Choque Choque Supervivencia Supervivencia Alquilar Alquilar Completar 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 Impresión Impresión Creativo 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 Peligro 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 Sacudir 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 Destruir 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 Económico Electricidad Electricidad Descolorarse 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 Culpa 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Creativo Creativo Peligro Peligro Sacudir Sacudir Destruir Documento 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 Económico Económico Electricidad 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 Descolorarse 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 Culpa Culpa Encargarse de Encargarse de Encargarse de Insistir 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 Longitud 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 Hoy en día 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 Darse cuenta de 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 Género. Sobresalir. 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 Resultado. 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 Cambio. 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 Omitir. 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 Héroe. Héroe. Insistir. Insistir. Longitud. Longitud. Hoy en día. Hoy en día. Darse cuenta de. Darse cuenta de. Género. Género. Sobresalir. Sobresalir. Resultado. Resultado. Cambio. 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 Omitir. 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 Allá. Omitir. Omitir. En.